bueno amigos y siguiendo con el refrigerador este que estoy desarmando nada más es un plus vamos a aprender ya que lo estoy desbaratando cómo quitar las partes si nosotros quisiéramos quitar los rieles si nosotros quisiéramos quitar los rieles es muy fácil sacarlos quiero que miren de este lado de este lado tiene esta parte que está aquí quiero que lo miren bien no sé si alcanzar bien ahí déjenlo un poquito más de esta parte los rieles tienen una especie de pues de pin vamos a decirlo así y si nosotros quisiéramos sacar este de este refrigerador samsung nada más lo que tenemos que hacer es esto presionar nada más no machucan los dedos jalar y ahora sí podemos sacar todo el riel junto ok es muy importante saber cómo se quitan los rieles de los refrigeradores samsung ahora para ponerlo nada más haríamos esto lo mismo el mismo proceso poner hasta atrás este vídeo yo creo que va a salir primero en mi canal bueno así que tengan pendientes porque este refrigerador tiene mucha información valiosa como quitar los rieles de refrigeradores ok chau saludos y y